El quinto boleto, el número 5, va a ser el premiado. Si no está aquí, no importa. Nosotros más tarde le vamos a llamar por teléfono o le vamos a escribir para informarle que él es el ganador. Entonces no importa. Mi compañero Ricardo se hizo con los productos que tenemos aquí en Escocesi. Con Salta, con Sheffield, tenemos Pandeli, tenemos Personax. Se estuvo puliendo el vehículo. Alza, pinturas alza, car store en la parte de equipo de sonido. Seácula, también utilizamos sus pistolas. Y Pasmopar, con refacciones originales, por favor. Aquí tengo las llaves. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores que han hecho posible la reparación de este vehículo. A ver, el número ganador es el 0-13-30... 0-13-39, 0-13-39, 0-13-39... 0-13-39... Sí, vamos a decir el nombre, vamos a decir el nombre. ¿Listo? ¿Sí salió? Andrés Carlos Servil Ramírez. Andrés Carlos Servil Ramírez. Es... Bueno, repito el número, es el 0-13-39... 0-13-39, Andrés Carlos Servil Ramírez. ¿No está verdad? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ya contestó que sí, claro. ¿Listos? Ahí va, ahí va. Prendan la luz, prendan la luz. ¿Cuál luz? ¿Hola? ¿Hola, Andrés? ¿Sí? ¿Qué tal? Habla Benjamín Castro de Sesvimexico. ¿Ya sabes para qué te hablo? Este, no, ya ves. ¿Para qué te pudieras imaginar que te estoy marcando? Eh, se entregan la rifa para un auto. Es correcto, Andrés, te acabas de ganar el auto. ¿Es en serio, güey? ¡Sí! No te escucho contento ni te escucho gritando. Pero, bueno, creo. No creo, por eso. Dile que se vive cerca, si está cerca de aquí. Oye, ¿estás cerca de la expo? Este, pues, más o menos. Vente de volada. Ya, aquí te esperamos. Vente de volada. ¿Cuánto tiempo haces, dile? ¿Cuánto tiempo haces? Pues, yo te esperaría, pues, una hora, tal vez. Vente ya. Vente ya. Jálate ya. Aquí te esperamos, en la expo, donde está el auto. Ajá, en el stand de Mopar. En el stand de Mopar. Ok, ok. Voy para allá. Venga, estás feliz, estás feliz. ¡Venga, traete a tu familia! No se te olvide de traerte tu tador. Muchas gracias. Traete a tu familia. Traete a tu familia también. A tus hijos, a todos. Sí, sí, ok, ok. Venga. Con mucho cuidado. Bye. Gracias, mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es... Hola, ¿qué tal? Pues, muy emocionado, realmente, por este premio. Cuando me llamaron, realmente, este, no la creía. Yo, cada año, reasisto a la SESBI. Y, generalmente, están en algún tipo de sorteo o algo, ¿no? Pero, nunca esperas ganarte un premio así, ¿no? Realmente, sí, muy emocionado. Muchas gracias a la SESBI. Bueno, Carlos, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo, junto con mi socio, en un taller, este, de finalización de autos, personal, privado. Este, nos dedicamos a la compra-venta de autos. Y, este, pues, obviamente, todo esto nos interesa, ¿no? Desde la ojaletería, motor, pintura, interior, esto. Pero, cuando me hablaron, realmente, no lo creía, ¿no? O sea, realmente, pues, sí, es una emoción grande. Ya cuando te cae el 20, y ya sabes que sí te ganaste algo, ¿no? Porque, pues, no es, no es cada semana, ¿no? No me la he creado aún, todavía. Entonces, este, o sea, agradezco mucho a SESBI la oportunidad de poder asistir a sus eventos y poder ganar esto. Digo, hay que corroborar, ¿no? Hay que corroborar esto. Claro. Vamos a cumplir con un pequeño protocolo de, por asunto, los patrocinadores, pero, pues, muchas felicidades. Ok. Te lo vamos a entregar hasta el día 20, así está estipulado. Te platico un poco, es un vehículo con motor nuevo. Todas las partes originales, Mopa, que eso es algo muy importante. Tiene un sonido nuevo, tiene LEDs, tiene rines y llantas nuevas, asientos nuevos, los forramos en piel. Te va a encantar. Es un coche, yo creo, que he soñado. Muy bien. Tiene muchos aditamentos de seguridad de vehículos de alta gama, entonces, creo que te va a ayudar muchísimo que te va. Pero, pues, el día 20, como te decía, lo vamos a entregar en Toluca, nos va a hacer el favor de acompañarnos allá en Toluca. Claro que sí. Y entregarte el vehículo. Pero, pues, muchas felicidades. No, pues, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!